Si lo he visto, el grupo segundo que ha llegado, que estaba Gope y Will, no se han enterado Y después ha venido Mandragora y creo que no Y se han enterado de que habían muerto Sí, y era en plan, ¿por qué no había reportado nada? Qué buena trama ha hecho, chaval Creo que se ha quedado uno fuera ¿Y se ha quedado fuera? Yo no soy el admin ¿Y se ha quedado fuera? No sé, he escuchado, justo cuando alguien ha empezado, alguien ha dicho Cabrones Pero si éramos 8, le damos cuando éramos 8 No, yo, yo Uy, qué rica la trampilla Uy, cuenca, cuenca Eso es lo de Z, ¿te acuerdas? ¿De Z? Sí, decía, ¡Uy, la sangre! He escuchado sangre Sí Ya ¿Dónde? ¿Dónde? El que la haya reportado Mandragora, ha ven muerto Hable Mandragora, vi que la ha visto Jota, Pelmi estaba con el SRGope YouTube Yo estaba arriba con Harco, en plan, después de la descontrolación Yo iba al panel Lo he reportado yo, he sido yo Estaba arriba Ya, ya, eso lo sabemos Arriba no estabas ¿Qué estaba arriba? Pero que si lo he reportado yo Estaba arriba Mentirosa Yo voy a tomar mandragora Mentirosa Mentirosa Que lo he reportado yo No sé qué ha sido Bueno, y qué pasa Que lo hayas reportado Puede ser tú No sé No reportas tú el cadáver Pero aún así Sigue siendo tú ¿Sabes? Apaga la mitad esta El admin, por favor, te lo pido Yo pienso que es el SRGope Sí, yo creo que también soy ¿El 1, el 2 o el 3? Porque vamos No hombre, si no, no hemos puesto los nombres bien Yo creo que soy, eh Pues yo para lo menos ¿Me expliquéis por qué hay tanta gente arriba? Hostia, verdad ¿Quiere dejar de tocar? ¿Tú quieres? Gracias ya, coño Yo no me era el botón y bajaba eso, tío Yo he llegado y he visto que estabais dando Y digo, eh Yo estaba poniendo eso Y alguien estaba tocando El admin, uff Soy admin Uy, uy, uy Me cago muchos muertos El bipolar se ha quedado ahí SR, hola SR ¿Quién es este? Me cago un... ¿Yo? ¿Soy yo? Uy, qué bonita es la vida Siempre No puedo seguir haciendo las decisiones por lo menos ¿Quiere callar, guarro? No, no quiero Tú vas a coger la mierda esa Joder Vale, a ver En el momento en el que Mandrágora Yo soy yo, eh Y el SR Gope Soy yo A por mí La Mandrágora le he escuchado como le estaba dando el click ¿Sabes? Soy yo, lo admito Soy yo, soy yo Soy yo, lo admito Soy yo, lo admito El blanco, señor Gope Soy yo, lo admito Soy yo, lo admito Y Mandrágora es mi compañera Soy yo, a Mandrágora A Mandrágora A Mandrágora Si no, si no me echáis a mí Soy yo Y Mandrágora es mi compañera De Mandrágora Uy, me estoy muerto ¿Y por qué lo dices? Retrasado Soy yo Y Mandrágora es mi compañera Lo admito A Gope le ha podido la presión, eh Soy yo Me mata para el... ¡Pero a cabal! ¡Toma! Pero que yo no he clicado ¿Dónde, dónde? El otro soy yo ¡El otro soy yo! O sea... Es Gope, es Gope Que soy yo O sea... Que no te he hecho nada, eh Te lo he jurado Mandrágora Que yo no soy yo Él ha dado el clic, eh Él lo ha escuchado Lo he escuchado Mandrágora Estaba moviéndome Pero por clic puede estudiar cualquier cosa Claro Es que vaya... No, pero es que es muy raro De que los dos me sigan El ese... El Gope y la Mandrágora Y me doy yo la vuelta y me sigan Me doy la otra vuelta y me sigan también, ¿sabes? Sí, sí Ah, como tú Ah, como tú no me has seguido por todos lados Vamos de camino Y encima dándole el clic Entonces ya yo ahí... Podríais matar ya a Gope Sí, sí Sabiendo que... Soy yo, soy yo Que trampa ya más bonita Soy yo, soy yo Joderle, coño No sabía No sabía No sabía Que no puedo, no puedo Gracias Lo he visto, lo he visto He matado a uno, he matado a uno No, Gope, Gope, lo ha dicho Es Gope, es Gope Lo ha dicho Gope Es Gope Me da el Gope no es mi amigo, eh Pero bueno Nesa Nesa Yo no soy... Yo me llamo Gope Durante declaraciones Nesa Yo me llamo Gope Pero yo no soy el señor Gope que hay en partida Monsef, a mí me ha doido más que a ti No sé quién es Pero yo... A la verga A la verga impostor ¿Quién es ese? Eh, JP Impostor Me indigno a mí que me pongan otro compañero de asesinato ¿Pero por qué? Pero es que lo peor de todo que... No me íbamos a contar con gajón No me sale si no me con Harco Yo no le iba a asistiendo Se ha inventado que tú has dado click Sí, sí, se lo ha inventado por toda la cara No, yo estaba muteada que es que lo peor de todo Ya, ya, ya ¿Puedes darle click para darle al botón de uso? No, pero escucha que muteada no estaba más, eh Que lo vi, que lo vi Sí Porque no, escucha Me acerco el ratón No estaba muteada pero que me... Eso, eso, escuche, eso Mira, esto, esto ¿De algo importado? Eso fue lo que tuve Eso fue lo que tuve ¡Eso te estaba haciendo!